Hola compañeros del canal, bueno pues a ver si me sale esto porque me puse algo aquí en la cabeza para sostener el celular, pero lo malo es que no puedo hacerlo del enfoque, que es donde falla este teléfono. Bueno miren, tengo las líneas aquí de sarro y les quiero enseñar cómo las voy a limpiar, pues ya lo ando tirando. Yo utilizo este producto, creo que ahí se ve, pero bueno pueden usar el que quieran, pero es ácido muriático y también utilizo lo que es un trapito de estos de microfibra y pues el asunto realmente está bastante fácil, si se pueden dar cuenta le acabo de desbajar un poco el nivel del agua para que yo pueda trabajar aquí sin ningún problema y pues lo que hago es simplemente ponerle un poquito, esto tiene un hoyo por ahí, creo que ahí se ve, es pequeñito el hoyo, no se va a ocupar mucho, apenas si se va a ver este mojado y pues simplemente lo tenemos que pasar. El ácido muriático enseguida hace reacción y lo limpia por completo y no debe de haber ningún problema, nos pasamos al siguiente acuario y pues vamos a hacer lo mismo, espero que se esté viendo porque si no voy a tener que esperar a que se vuelva a crear esto para poder limpiar. Y luego se me olvidó, pero bueno, no voy a ir en mi tiradero, pues simplemente agarramos una servilleta y ya con la servilleta limpiamos lo que haya quedado ahí del ácido, que no pasa nada si llega a escurrir hacia sus acuarios, créanme que no pasa absolutamente nada. Si vemos que falta otro poquito, pues simplemente volvemos a agarrar el trapo que aquí tenemos, echamos un poquito más de ácido, apenas si se alcanza a ver, espero que se esté viendo por ahí porque ni siquiera sé si estoy haciendo bien la toma, pero bueno, son las primeras veces que grabo así, detallas, en dado caso de que haya quedado un poco y luego con una servilleta y el vidrio va quedando más limpio. Y así es como hay que hacerle, de esta manera le puedes hacer, no te cuesta tanto trabajo, todavía se ve, hay que ponerle un poquito más igual acá, pero pues es una forma bastante, bastante sencilla, yo lo veo así, y pues bueno, no pasa nada, no perjudicamos al acuario, ni a los peces, ni nada, no cambiamos absolutamente nada de los parámetros, es una manera muy segura de estar haciendo estas limpiezas, y pues el ácido moriático es soluble al agua, ¿qué significa eso? Pues que pierde ahí todas sus propiedades, se deshace, por decirlo así, de alguna forma más coloquial, si se llega a ocupar esto para bajar el pH del acuario, aunque yo nunca le he ocupado y tampoco te recomiendo que lo hagas, pero pues no vas a tener ningún problema, simplemente así mojas un poquito, retiras con una servilleta y lo va quitando, fácil y sencillo. Pues bueno compañeros, nos vemos en otro video, hasta pronto.